Muchísimas gracias, señor Fernando Canales, por esta entrevista en el marco del 75 aniversario del Partido Acción Nacional. Gracias a ustedes por invitarme, con mucho gusto. Es una efeméride importante que próximamente celebrará el PAN. Exacto. Quisiera, por favor, bueno, ahora sí que iniciar. ¿Cómo se inicia Fernando Canales en el partido? ¿Qué le motiva a partenizar? Sí. Mire, desde que era yo un niño oí hablar del Partido Acción Nacional. En mi casa, a diferencia de otros compañeros panistas de aquellos años, de los 70, cuyos padres o abuelos habían sido del PAN, mi papá y mi mamá no habían sido del PAN, tampoco habían sido del PRI, de ningún partido político, pues eran mis padres, pero conocía la existencia del Partido Acción Nacional y algunos de los personajes y liderazgos de aquellos años, en particular el doctor José Martínez, José G. Martínez en paz descanse, cuyo hijo, que ya murió por cierto, el doctor y su hijo eran muy amigos, fue muy amigo mío y eran vecinos además. Entonces, y desde niño he sido yo ávido lector de periódicos, no sé si para bien o para mal, pero es un hecho y sabía pues de la existencia, de la trayectoria, de algunos de los liderazgos, de las tesis más importantes del Partido Acción Nacional y tenía una simpatía por el partido. Pero tuve otro contacto indirecto a través de la campaña del ingeniero Pablo Emilio Madero, muchos personajes que ya murieron, a la presidencia municipal de Monterrey, antes de que yo fuera militante del partido, en que los que vivimos aquellos episodios, yo como un ciudadano más de Monterrey, pues nos simbró esa campaña que fue ganadora, fue un fraude más del PRI de aquellos años, pero tuvo una enorme repercusión, particularmente a nivel local, a nivel nacional también, se movieron instancias federales, pero resultó, no hubo una rectificación al triunfo electoral del ingeniero Pablo Emilio Madero, que fue arrebatado por el pregobierno, como le decíamos en aquellos años, sin embargo dejó un impacto en la sociedad regiomontana, entre otros a mi persona. Yo trabajaba en la actividad empresarial, además de nuestra empresa IMSA, de mi familia por tres generaciones, era consejero de organismos de representación del sector privado, y me tocó ser el presidente de la Cámara de Comercio de Monterrey e interactuar con el entonces presidente de la República, José López Portillo, que una de las primeras acciones que tomó fue restablecer una relación proactiva y positiva con el empresariado de Monterrey, después de la ruptura que hubo con el empresariado de Monterrey y la administración federal encabezada por el antecesor de López Portillo, que fue Luis Echeverría. Luis Echeverría. Además, en la administración del presidente López Portillo se hicieron los primeros grandes descubrimientos de yacimientos petrolíferos marítimos. Y recuerdo que en las reuniones que teníamos los dirigentes empresariales de los organismos representativos de esta actividad de nuestra ciudad, de nuestro estado, con el presidente López Portillo, su equipo, había la referencia a la administración de la abundancia, a que el dinero nos iba a salir hasta por las orejas, era una expresión que frecuentemente decía el licenciado López Portillo, que el problema iba a ser cómo administrar tanto dinero que iba a tener nuestro país. Transcurre el primer trienio de la administración del presidente López Portillo y aquellas esperanzas que se tenían en un principio, pues quedaron truncas, porque empieza, o continúa, no empieza, el despilfarro, la mala administración, la corrupción, etcétera, y la expectativa que había generado con esas declaraciones y con esos enormes yacimientos en una época de crecimiento de precios del petróleo y demás, pues quedó trunca una vez más por un mal gobierno. Y con esa experiencia, pues, y de una interacción estrecha a través de la representación del sector empresarial con las autoridades, a nivel federal, a nivel estatal, el gobernador del estado era Pedro Zorrilla, llegué a la conclusión personal de que no bastaba hacer una actividad empresarial honesta, no era pendiente a generar empleos, oportunidades de trabajo, sino que era necesario participar en política porque el marco legal y la estrategia de la administración pública podría, como había sido el caso de la administración de López Portillo, echar por la borda oportunidades de crecimiento y de desarrollo integral que tenía nuestro país y que había que hacerlo a través de la actividad política. Y me dediqué a hacer un análisis de las opciones y de las alternativas. Muchos empresarios, amigos míos, optaron por la opción del PRI, diciendo que lo que pasaba es que en el PRI no militaban suficientes empresarios o suficientes mexicanos honestos y con capacidad de administrar. Y formaron un grupo que llamaron la Liga de Empresarios Nacionalistas, la LEN, entre los cuales estaban Alberto Santos, que ya murió, Humberto Lobo, Eugenio Clarión Rey Retana, mi primo, años después su hermano Benjamín. Y a mí me invitaban. Y dije, miren, yo les agradezco, pero no va conmigo el PRI. Siento que lo que ustedes pretenden desde adentro de regenerar el PRI no va a tener ningún efecto, cosa que quedó plenamente probada. Ahí fue cuando decidí, en el año de 1978, para ser más preciso, terminando yo mi gestión como presidente de la Cámara de Comercio, decidí solicitar mi membresía al partido. En aquel entonces era presidente Raúl Garza Sloan. No había la complejidad de los procedimientos actuales. Recuerdo que le hablé por teléfono. Bueno, lo conocía de referencia, no había tenido trato con él, pero sabía quién era y él sabía quién era yo. Lo invité a comer, nos juntamos y le dije, oye, yo quiero ser miembro del PAN, que se necesita, que me lo digas, ya eres. Y no solo eso. Se acercaban las elecciones del medio término en el 79 de la administración del presidente López Partido. Quisiera buscar una candidatura a una diputación federal, que se requiere. Me dijo, que quieras. En aquellos años, el del PAN, batallábamos para tener militancia y batallábamos más para tener panistas o personas identificadas ideológicamente con la doctrina del partido que quisieran ser candidatos porque era una lucha cuesta arriba. Eran pocas las posibilidades de triunfo y de triunfar, eran pocas las posibilidades de que los triunfos electorales fueran reconocidos. El fraude electoral era rampante. En esas circunstancias y por mi carácter o mi estilo, para mí fueron estímulos. Y solicité formalmente y fui de inmediato aceptado, como lo comento, por el entonces presidente estatal Raúl García Sloan. Y la candidatura a la diputación por el primer distrito federal, que era entonces la parte poniente de la ciudad de Monterrey, pues me fue otorgada porque eran 11 distritos federales, ahora hay 12. Batallábamos. Recuerdo que pocos querían ser candidatos. Andábamos, me invitaron a una comisión para andar invitando a panistas a que fueran candidatos porque difícilmente querían aceptar. No había recursos en el partido para financiar las campañas, en fin, una serie de limitantes. Pero a mí me estimuló mucho esa circunstancia plena de idealismo, plena de convicción por participar en política para servir a México y desde la trinchera del pan y la responsabilidad que se tuviera, si es que se llegaba, pues luchar por transformar nuestro país, de manera que los principios de doctrina del pan se hicieran realidad. En ese entorno fue que me inicié yo en la militancia del pan y para sorpresa mía debo confesar, y del pan como institución y de la comunidad, pues de 300 distritos que hay en la República, en Nuevo León, que había 11, ganamos dos. Hablamos el primero de la zona poniente de Monterrey y el décimo que era el municipio de San Nicolás de los Garza. Y a nivel nacional otros dos distritos se ganaron. O sea, de 300 ganamos más seguramente, pero ganamos y nos fueron reconocidos cuatro de 300. Entonces, de los 300 diputados, ya había, contendió por primera ocasión o participó electoralmente el Partido Comunista Mexicano, el antecedente del actual PRD, que era un partido inspirado en el comunismo, pues en la doctrina comunista de Lenin, Marx, Engels, el soviet ruso, y que había funcionado en la clandestinidad en México, estaba proscrito, se había legalizado. López Portillo había tenido, pues, algunas decisiones positivas, entre otras el reconocimiento de un partido político que existía, que estaba en la clandestinidad porque no tenía la patente legal para funcionar como tal, que fue el Partido Comunista Mexicano. Ningún partido político fuera del PAN ganó diputaciones, y le fueron reconocidas diputaciones por mayoría. A nosotros nos reconocieron cuatro de 300. Entonces, llegamos al Congreso, por mayoría, al Congreso Federal, a la Cámara de Diputados, 296 diputados del PRI y cuatro del PAN. Y había el sistema de plurinominales, había 100 plurinominales, de los nuestros llegaron 29 por la lista plurinominal. De manera que ese fue el inicio, a los pocos meses de ser yo militante del PAN, pues, tuve la fortuna de que me eligieran candidato. Tuvimos una... Qué diferencia de las convenciones que tenemos ahora en el salón principal del Comité Directivo Estatal que ustedes conocen, se llevaron a cabo las convenciones de todos los distritos de la zona metropolitana, y todos votábamos, no había las formalidades porque prácticamente no había contienda. Se trataba de darle formalidad a algo, a precandidaturas que eran aceptadas por hacerle un servicio al partido, por hacerle un servicio a México. En ese entorno, pues, fue como yo me inicié. ¿Quién fue el que ganó con usted, diputado federal, en San Nicolás? Era Núñez Galavís, el papá de Adalberto Núñez, que fue posteriormente alcalde de San Nicolás de los Garza, fue director de FOMERREI en mi administración, el hijo, que es de mi edad. El padre era de una generación y ya murió don Adalberto Núñez Galavís. Esa elección fue la de Alfonso Martínez Domínguez contra Conchella. Exactamente. En paralelo, Conchella era el líder de la campaña como candidato a gobernador, y en paralelo con el gobernador, el pueblo de Nuevo León eligió el Congreso local y los 11 diputados que fuéramos a representar Nuevo León en el Congreso Federal. ¿De ahí, bueno, sigue en este cargo como diputado? Además de la dificultad que tenía el PAN para conseguir candidatos a diputados, tenía una enorme dificultad de conseguir dirigentes. Nadie quería ser consejero, digo, vamos, muy pocos querían ser consejeros, integrantes de los comités directivos municipales, estatales, etc. A mí me invitaron, inmediatamente acepté, no había las pugnas en el sentido positivo y negativo que tienen ahora las pugnas por ser consejero, el padrón panista no llegaba a mil, el padrón, no había un padrón formal, oficial, porque la militancia era escasa. Teníamos una enorme simpatía en la comunidad nuevo-leonesa, desde la semilla que sembraron los fundadores, a nivel nacional, bueno, pues don Manuel Gómez Morín, que en razón de su trabajo como abogado visitaba con mucha frecuencia Monterrey, y los liderazgos locales que tuvimos, que fueron excelentes. Usted mencionaba, entre otros, al doctor José G. Martínez, a don Bernardo de Lozúa, al doctor Gonzalo Guajardo, que fue uno de los pilares de nuestro partido, don Antonio L. Rodríguez. Don Antonio L. Rodríguez había sido diputado por el mismo distrito que yo treinta y tantos años atrás, o cuarenta años atrás. De manera, pues, que el PAN en Nuevo León ya tenía una enorme tradición y una enorme aceptación, particularmente en la zona metropolitana de Monterrey, no muy poco conocido, fuera de la zona metropolitana de Monterrey. ¿Cómo se vivía en aquel entonces las campañas? ¿Alguna anécdota que recuerde? Con prácticamente puros voluntarios. No había recursos para comprar espacios en medios masivos, que como sabemos son muy caros. Son muy efectivos, particularmente los electrónicos, porque es la manera más eficaz de llegar a la comunidad. Pero qué esperanzas que hubiera recursos. La legislación no establecía los apoyos de recursos públicos a los partidos políticos. El financiamiento de la campaña tenía que salir del bolsillo del candidato, de la familia del candidato, o de los amigos que éste pudiera tener y que contribuían. Era, como dicen los dichos estos muy panistas, que ustedes los conocen, se gastaba mucha suela, mucho que ahora lo llamamos de tierra. Mucha campaña de tierra, recorridos, casa por casa, tocando la puerta, saludando a la gente, estableciendo conversaciones, una comunicación directa. Pues en campañas de un distrito, el primer distrito federal con la geografía electoral de entonces ha cambiado, era donde yo había nacido, donde yo había vivido, donde yo había estudiado. O sea, para mí era muy conocido parte del sector, el Obispado, la Purísima, esos sectores, aunque también había hacia el norte de la ciudad, a una serie de colonias que la verdad yo no tenía mayores contactos ni conocidos, pero pues a base de trabajo a pie, unos cuantos voluntarios, mi comité de campaña pues estaba en un local propiedad de mi familia muy modesto, con un par de colaboradores de tiempo completo, que con generosidad me apoyaron, y los demás eran de voluntarios. Yo trabajaba en la empresa, como casi todos trabajaban en alguna actividad económica privada, y los fines de semana eran mucho más intensas. Poco acceso a los medios masivos de información. Aquí en Monterrey hemos tenido la ventaja de que siempre hemos tenido una prensa que nos da espacios. Y algo, nunca comparativamente con los espacios que se le daban al PRI, al partido oficial, como lo llamábamos en aquellos años, porque el PRI era una apéndice del gobierno, como lo está haciendo otra vez. Era el departamento personal, el departamento electoral del gobierno. No era un partido político independiente del gobierno, como en mi opinión deben ser los partidos políticos. Pero al mismo tiempo que se hacían las campañas con esas limitaciones, era una dosis de optimismo, de tener la convicción de lo que se hacía, se hacía por servir a México, de llevar no solo un mensaje, sino que se llegaba a una acción tendiente a democratizar nuestro país, a propunar por el respeto a los derechos humanos, a los derechos políticos. Paradójicamente, desde el siglo XIX, que logramos la independencia, las constituciones que hemos tenido vigentes en este país han establecido la democracia como forma de gobierno, pero era un pronunciamiento formal. En la vida real, los principales elementos de la democracia, el respeto al voto, la libertad de elección, la equidad en los recursos a los partidos políticos y demás principios básicos de la democracia, en la vida real no se daban. Por el contrario, la administración de los procesos electorales no se daba a través de organismos ciudadanos independientes, sino era la Secretaría de Gobernación, a nivel nacional, que controlaba el organismo electoral como un órgano más del Ejecutivo, y a nivel estatal, la Secretaría General de Gobierno, que manejaba los organismos electorales como una dependencia, y no de facto, sino de derecho. Así establecía la legislación, que eran dependencias del Ejecutivo federal o estatal, según fuera el caso, los organismos que administraban los procesos electorales, la designación de los funcionarios de casilla, en su mayor parte eran empleados del propio gobierno, de manera que la imparcialidad en las autoridades electorales no existía. Pero estos elementos o estas circunstancias que existían, creo que era un acicate para el panismo y para buena parte de la sociedad tendientes a lograr los avances que posteriormente hemos tenido en esta materia. Cuando llega a la dirigencia estatal, ¿cuál fue la etapa más dura? Efectivamente, como usted bien lo señala, sé que lo ha vivido en estos años que tiene de militancia de nuestro partido, usted nos observaba desde afuera como periodista, son tareas muy difíciles, porque se tiene la responsabilidad, pero muchas de las decisiones no se tiene técnicamente la facultad legal de que sean decisiones, sino son meras sugerencias. Paradójicamente, más dificultades que con el gobierno eran al interior del partido. Yo fui presidente del partido, bueno, fui integrante de sus órganos de dirección colectivos desde un inicio. Fui integrante del Consejo y del Comité Directivo Estatal y a nivel nacional del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo Nacional en dos ocasiones. Todavía en épocas en que no eran puestos competidos, sino que se batallaba para integrar estos órganos estatutarios de nuestro partido. O sea, con mucha facilidad en la vida interna del partido. Accesaba, no solo yo, sino la mayor parte de los que teníamos esas responsabilidades. Yo fui presidente del partido años después cuando ya empezábamos a tener algunos trofos electorales y ya competíamos. A mí me tocó competir por la presidencia del Comité Directivo Estatal con uno de los grandes líderes de nuestro partido, con el ingeniero Pablo Emilio Madero, que ya murió, quien tenía una trayectoria impresionante. Había sido candidato, digo, y amarré la experiencia que se tuvo con él como candidato a la presidencia municipal de Monterrey. Uroel fue presidente nacional del partido en dos ocasiones, fue candidato presidencial en dos ocasiones. Fue candidato presidencial sin registro porque en aquellos años para tener un candidato presidencial se requería una mayoría calificada del 75%, si mal no recuerdo, cosa que no se obtuvo. Entonces el PAN se quedó sin candidato presidencial y no obstante eso, el ingeniero Pablo Emilio Madero por no dejar vacante se lanzó, fue una decisión política, no apareció en la boleta. Muchos votamos por él como opción no oficial. Pero vamos, había esos testimonios pues de gente con un gran amor y un cariño a nuestra patria, nuestro país y a la búsqueda de la democracia a través de una participación muy activa en contra de las circunstancias prevalecientes. Y le decía que las mayores dificultades tal vez estribaban interno porque ya empezaba la competencia. Ya tuvimos algunos triunfos. A mí, en la primera elección que me tocó encabezar como presidente del partido, ya no como candidato, ganamos 10 o 12 presidencias municipales, 4 o 5 diputaciones federales, 8 o 10 diputaciones locales. Entonces, ya había contienda. Y los elementos internos para manejar estos procesos eran muy ineficientes. Elementos tales como padrón, de militantes credenciales que acreditara la militancia en el partido. En las contiendas internas, el que resultaba ser el candidato estaba muy contento, pero el que perdía estaba muy descontento. En fin, a mí me sirvió mucho como escuela porque no nada más el presidente del partido, en este caso yo, sino muchos. Había mucha gente que ayudaba en estos procesos era de, como decimos en el PAN, de sobar el lomo, de restañar heridas con el propósito de propiciar la unidad. Tuve la fortuna de que las inconformidades que hubo no llegaron a mayores, se trataban finalmente de gente con una gran nobleza, con un espíritu de entrega, con un amor al partido y a México que anteponían su interés legítimo, individual, por una candidatura, por un puesto público, por el ánimo de servir a México a través de su militancia en el partido. Y en todas las elecciones me tocó dirigir un partido un partido esencialmente unido. Ya no encabeza una dirigencia, sino encabeza una candidatura. Sí. Pero en una época, en una etapa muy difícil. Bueno, usted no... Así es. ¿Cómo se vivió? Bueno, cronológicamente fui primero candidato a la gobernatura del Estado por haber ganado yo la diputación en el primer distrito que no era muy usual. Pues fue noticia, vamos, me convertí al interior del partido y localmente pues una gente, me queda mal en decirlo, pero es la realidad pues muy conocida. Vamos, la prensa me dio muchos espacios porque no era usual que un panista ganara un puesto de elección. o si los ganábamos pero no era usual que no los reconocían. A mí me tocó competir además en el primer distrito contra un personaje de la política, Julio Camelo, que había sido secretario general de gobierno, alcalde de Monterrey, era un personaje muy importante dentro del PRI y haber tenido y yo respeto, siempre lo he hecho antes, durante y después y no porque él haya finalmente aceptado mi triunfo electoral sino porque era una persona honorable en el PRI y en todos los partidos políticos hay también gente honorable. Haber vencido a un personaje como Julio Camelo pues me dio localmente una plataforma que y la diputación durante tres años que la terminé en el 81 fue natural que cuatro años después antes de ser presidente en el 85 fuera el candidato a la gobernatura. En una campaña efectivamente como usted le señala muy difícil. algunas de las anécdotas que me piden para ilustrar esto y ya habían transcurrido algunos años desde la fundación era el año de 1985 fuera de la zona metropolitana de Monterrey y de los municipios importantes como pueden ser Montemorelo, Linares o en el norte Sabinas en otros cercanos a la zona metropolitana de Monterrey se me quedó muy grabado en los Ramones Nuevo León por ejemplo que yo llegaba en campaña y salían ocho personas a la plaza pública a escucharme no creo que se conformaban los mitines realmente concurridos que en los últimos años logramos salía gente a escucharme y después de las intervenciones del candidato a diputado del candidato a gobernador mi persona pues platicábamos y me decían oye a ver platícanos háblanos más de ese pan que estás hablando ¿se trata de una nueva religión o qué? no mira el partido el pan es un partido político y lo que pretendemos es llegar al poder para desde el poder llegar a realizar el bien común y esto implica tu voto oye el voto ¿qué se requiere para votar? pues creencial de elector y no tengo creencial de elector en fin una ignorancia de los derechos y obligaciones ciudadanas que todos tenemos enorme en la zona metropolitana de Monterrey era un tanto diferente había mucho más cultura política pero en los municipios foráneos como los llamamos había una enorme escasez de información y de cultura y de tradiciones político-electorales no solo democráticas sino tan siquiera de estar registrado en el registro nacional de electores tener la credencial que le daba acceso al proceso de votación etcétera son dificultades que poco a poco pues fuimos fuimos trabajando no nada más en Nuevo León en toda la república liderados por el PAN ciertamente pero también otros partidos políticos y el propio PRI se convenció era un fenómeno venía siendo un fenómeno universal en otros países de América Latina por décadas gobernados por dictaduras se iban democratizando México no podía quedarse a la saga y fueron creándose una serie de instituciones que han contribuido al avance democrático de nuestro país pero en Nuevo León dimos testimonio dimos la pelea el PAN lideró estos movimientos y bueno no en el 85 que considero haber ganado la elección lo digo y lo sostengo no había los tribunales especiales electorales que los hay actualmente abrimos instancia ante tribunales del fuero común del fuero federal Luis J. Prieto era el presidente del partido en aquella en aquella campaña del 85 fuimos juntos a la Suprema Corte de la Justicia de la Nación que no había una instancia prevista pero como la máxima autoridad jurisdiccional de nuestro país ejercimos una una instancia debo confesar que no prevista en la legislación de la materia y no no prosperó pero nos fue fue un acicate en ese eso que sucedió el hubo las manifestaciones post electorales de protesta yo creo que hasta la fecha más nutridas que haya habido con motivos políticos en nuestro estado y eso creó una una gran conciencia de la necesidad de avanzar en política y esto fue gracias al Partido de Acción Nacional que siento que cimbró la sociedad de nuestro estado más allá de una candidatura en este caso la mía defraudada eso es lo importante del trabajo por los valores porque los principios en los que creemos tengan plena vigencia ahora el reto ya no es de los procesos electorales aunque ciertamente distan mucho de ser acordes a un ideal democrático yo siento que los retos que tenemos ahora son de naturaleza distinta y no obstante lo difícil que los veamos como son la lucha en contra de la corrupción la lucha por tener una seguridad jurídica que garantice la vida la integridad personal y el patrimonio de cada uno de los mexicanos por la lucha contra la corrupción ya la he mencionado porque los recursos públicos se manejen con honestidad y por un desarrollo económico social integral que permita erradicar la pobreza que por más difíciles que se vean estos tres temas corrupción pobreza e inseguridad no son difíciles si nos decidimos a incluirlos cotidianamente en la agenda del PAN y con el esfuerzo individual de cada uno de los militantes de cada uno de los dirigentes de los que son servidores públicos con mayor responsabilidad para que se convierta en realidad dos años después pues viene su segunda participación como candidato ¿qué lo motivó a aceptar esa segunda candidatura efectivamente la primera la primera candidatura fue en el 85 seis años después hay que sentirlo la persona que toma una cantidad tiene que sentirlo seis años después el 91 no lo sentí yo lo suficiente sentí que nos hacía falta mucha organización esa anécdota que narro de los rajones nos hacía todavía años después de que muchas de las casillas aún en zona metropolitana fuera de San Nicolás y San Pedro que tienen una gran tradición pero en Guadalupe en el propio municipio de Monterrey cosa que en los últimos años hemos superado pero que en aquellos años todavía no lograbamos tener a los representantes en el 100% de las casillas no se diga en los municipios foráneos y en los municipios foráneos en Galeana en Doctor Arroyo en Los Ramones se daba que circunstancialmente votaba el 100% del padrón o pongo usted que el 98 claro había ausencia de representación panista el único partido representado era el PRI los dirigentes del partido eran empleados del gobierno del PRI entonces pues era una farsa la mayor parte de los hechos consignados en las actas de escrutinio de lo que realmente sucedía había un enorme abstencionismo pero al cierre de la casilla se ponían ellos mismos a cruzar las boletas en favor del PRI a introducirlas en el ánfora y contabilizarlas como votos emitidos por la ciudadanía era algo entonces yo decidí seis años después en el 91 buscar la presidencia del partido la obtuve con el propósito de contribuir a la organización a nivel estatal de tener comités en cada uno de los 51 municipios tener candidatos y lo logramos en cada uno de los 51 municipios en cada uno de los 26 distritos locales sigue habiendo 26 ¿verdad? y en cada uno de los 11 ahora hay 12 y a través de esas candidaturas y de esas dirigencias municipales tener una organización integral completa del partido seis años después en el 97 sentía que el partido estaba maduro localmente a nivel a nivel nacional algo similar había habido las experiencias de Chihuahua Chihuahua había tomado un liderazgo sobre Nuevo León para marcar la lucha de un pueblo el chihuahuense por la democracia lo sentí maduro lo sentí yo familiarmente en mis circunstancias personales que es algo importante todos los militantes de un partido político pues somos hombres mujeres que tenemos una vida personal una vida familiar y a veces las circunstancias personales o familiares sea por cuestiones de salud por cuestiones de problemas de familia problemas económicos tantas cosas que nos suceden a todos en la vida pues no hay la disposición en mi caso en esos en ese año del del 96 97 se conjugaron favorablemente y busqué de nueva cuenta la candidatura del partido a la gubernatura del estado muy diferente a los 12 años atrás donde no tuve contrincante donde se me puso tapete verde al interior del partido dijeron ya conseguimos alguien que acepte esta candidatura 12 años después tuve una contienda interna intensa con los otros precandidatos fueron Jesús Hinojosa Mauricio Fernández liderazgos muy importantes del 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 panismo alguien que que militó por unos años en el partido se perdió un garrés pero pero liderazgos del partido importantes y con todo respecto a garrés fueron ellos y tuvimos por convicción me queda mal en decirlo pero debo señalarlo que los tres éramos panistas de convicción y los tres tuvimos una contienda una competencia interna dura pero los tres éramos y continuamos siendo amigos y los y los demás contendientes cuando yo gané la designación me levantaron la mano y estuvieron conmigo apoyándome en mi campaña ese es el pan al que yo aspiro ojalá que tengamos la capacidad de retomar esto que en los últimos años se ha perdido un tanto vivir y reconocer la democracia si es legítimo por supuesto así somos los seres humanos de tener ambiciones personales se da pero debe prevalecer el interés institucional y el interés de la nación como intereses superiores a los que individualmente cada uno de nosotros podamos tener yo le debo mucho al partido en lo que en estos años me ha dado las vivencias que tuve en el interior del partido una enorme colaboración de muchas gentes la mayor parte de ellos sin buscar nada a cambio que ser coautores de esa transformación que hemos estado buscando para Nuevo León y para México ¿Cómo recibió el gobierno de Nuevo León? Pues ciertamente con muchos problemas paradójicamente lo recibí de un primo hermano mío uno de los Benjamín Clarión que es mi primo hermano él vive es mi amigo y es mi primo nuestras familias son socias en los negocios por generaciones pero en política pues pensamos y actuamos diferente tal vez uno de los principales problemas que ahora se ha multiplicado si en entonces la consideraba importante que es el de la deuda no se vale en mi opinión que una administración en deude por tantos años a administraciones futuras y no más que a administraciones a generaciones futuras la deuda que actualmente nos ha recetado a las administraciones del PRI del gobernador Medina y del gobernador en la entidad González Parás es no debe de ser 30 años por delante nuevos luneses seguirán pagando la deuda en la que incurrieron Medina y González Parás no se vale hay que financiar programas proyectos actividades de gobierno que se puedan pagar en un lapso en mi opinión no mayor a 6-7 años porque de otra manera es estar hipotecando el futuro de nuestro estado de manera que ese fue uno de los principales problemas que enfrenté y logramos bajarla no era tan grande como lo es ahora creo recordar la cifra que era de 11 mil millones la bajamos prácticamente a la mitad prácticamente 4 o 5 horas después de cerrar las casillas ya conoce uno de los resultados sino del 100% si del 70-80% de las casillas que nos dan números bastante confiables y aproximados a lo que va a ser la realidad del 100% de las casillas era otro mundo en ese sentido de manera que en la noche de ese primer domingo de julio de aquel año del 85 pues nos vimos con escasa información dura de actas de cómputo pero con mucha información de los conflictos que había habido en casilla todas inclusive terminología que afortunadamente ya está olvidada que el ratón loco que carrusel que el robo de ánforas que la suplantación de autoridades electorales todas estas fechorías el catálogo de fechorías era enorme se habían cometido y que nos daban indicios por los lugares donde si se había observado procesos electorales confiables no nada más en zona metropolitana sino inclusive en algunas cabeceras y en un que otro ejido resulta que ahí donde había habido elecciones confiables teníamos números ganadores eso nos dio pauta con extrapolaciones matemáticas que hicimos y todo que habíamos ganado la elección y decidimos emprender una acción tendiente a revertir los números oficiales que acusaban un triunfo del PRI con dos estrategias una política y otra jurídica la jurídica era utilizar todos los elementos que nos habla la ley de impugnaciones y algunas que sin darnos la ley estábamos utilizando como la que he mencionado de ocurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la otra que es el instrumento que siempre ha dado resultados en el PAN en México y en el mundo a cualquier movimiento no solo por un proceso electoral tener la gente en la calle yo empecé a sentir tal indignación como se habían manejado las elecciones que me pedían me demandaban vamos a organizar marchas protesta y cada semana los viernes organizábamos una creo que fue un miércoles pero luego fueron los viernes las marchas y para mi sorpresa estaban apoyadas por miles de ciudadanos que salían en forma espontánea cero carreados cero financiamiento era una sorpresa cada vez de cuántos iban a asistir y había unos miles de ciudadanos que nos congregábamos caminando desde mi comité de campaña que estaba por fleteros entrábamos a la zona a la zona centro de Monterrey por Calzada Madero subíamos por Pino Suárez doblábamos por no recuerdo si Padre Miero Humboldt y bajábamos por Zaragoza hasta llegar a la macroplaza frente al Palacio de Gobierno y ahí era el mitin con cuatro o cinco oradores donde decíamos lo que había sucedido y exigíamos una reparación del fraude electoral el 31 de julio el proceso electoral se había agotado y había sido declarado había sido declarado ya gobernador electo Jorge Treviño había tomado posesión no, no, no perdón había sido declarado gobernador electo Jorge Treviño habría de entrar un 4 de octubre pero o sea ya era cosa juzgada que había ganado Jorge Treviño que fue mi contrincante por el PRI nos habían dado palo en todas las instancias jurídicas entonces la instancia que nos quedaba abierta me corrijo y en su momento les pido que editen ya estaba en el el primero de agosto había entrado Jorge Treviño a hacer la 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 gubernatura el 2 de agosto o sea el segundo día de su gobierno le organizamos esta marcha de la exigencia ¿por qué la denominamos de la exigencia? porque le exigíamos que siendo gobernador constitucional declarado por las autoridades formales no le correspondía a ese puesto y le exigíamos que renunciara y le acompañábamos de 140 mil y tantas cartas que habíamos levantado en cuestión de una semana que no que no es fácil y se las llevamos en Belices y pedíamos que nos recibiera estando allá afuera con el pueblo entonces Jorge Treviño da instrucciones a su secretario general de gobierno que era Lucas de la Garza que recibiera a Luis J. Prieto y dos o tres que lo acompañaron a llevarle esos milícitos le venimos a exigir que que renuncie porque a usted ese puesto no le corresponde porque usted no ganó las elecciones y ya está en la silla así lo declaró ya está así lo declaró las autoridades electorales pero usted sabe que a usted no le corresponde renuncie eso le exigimos le damos una semana para que renuncie terminamos nuestra gestión nos regresábamos ya para disolver la marcha algunos de los manifestantes se quedaron muy agraviados frente a las puertas del palacio de gobierno me exigían a mí que encabezaran un movimiento para tomar físicamente el palacio sería una actitud de violencia yo les dije miren yo en lo personal las tesis del partido son de no violencia yo no voy a violentar un estado de derecho por eso todas estas manifestaciones este frente político estas manifestaciones ciudadanas las encauzamos dentro de derechos ciudadanos que teníamos sin violentar derechos de tercero inclusive del propio PRI o de los violadores de un proceso electoral le estamos exigiendo que renuncie vamos a darle esta semana para que para que renuncie ya vamos a disolvernos la margen y vámonos retirando en silencio decíamos el pueblo noblón ya habló a través de estas cartas y nos retiramos en silencio algunos miles no me hicieron caso se quedaron frente a palacio de gobierno amagando entrar a palacio tomarlo físicamente cierran las puertas de palacio de gobierno se habían abierto para que entrara el presidente del partido Luis Jota Prieto con las miles de cartas que les llevábamos individualizadas nombre de firma domicilio registro la credencial de elector número de credencial de elector etcétera se han identificado los firmantes no eran nombres inventados ni mucho menos y de repente ya iba yo cercano a palacio municipal ya iba yo para ir terminar de disolver la marcha abren las puertas de palacio de gobierno y mandan policías disparando gases lacrimógenos para disolver la manifestación con gases lacrimógenos y golpeando y arrestando a mucha gente y yo terminé la marcha como originalmente estaba prevista porque así era la estrategia pactada yo no iba a dirigir a la ciudadanía o al partido a un acto violento no está en mí no está en el partido como yo lo entiendo y me dediqué los siguientes días a sacar gente que habían encarcelado que habían aprendido que habían ido a parar a los hospitales y a ver como Jorge Triviño no renunciaba sé y lo acepto algunas gentes me criticaron que yo corrí jamás corrí lo hice todo esto caminando a pie con mi familia con mis hijos que entonces eran unos niños pequeños jamás he corrido ni correré ni corrí en ese episodio que violentó el gobierno cumplimos un programa una estrategia estaba encuadrada dentro de un marco legal y así terminó terminó aquello Jorge Triviño no renunció se quedó seis años en la en la administración creo que una administración con poco poco prestigio poco poco lucimiento pero sirvió de antecedente y de elemento ciertamente para para ganar doce años después la gubernatura aquí les estoy regalando un libro que se llama si se puede ustedes recuerdan que acuñamos esta frase que más allá de un eslogan de campaña fue algo que refleja mucho todo esto que he estado comentando una convicción interna de cada uno de nosotros en lo individual los panistas muchos integrantes de esta comunidad región montana no vuelvo en esa que sin ser panistas aceptaron nuestro liderazgo apoyaron a nuestro partido y que cuando lo decimos con convicciones así se puede estoy convencido yo que se logran maravillas ahora he señalado los retos que tenemos frente a nosotros la inseguridad la pobreza y la corrupción si se puede sobreponernos a ello hay que trabajar mucho cada uno de nosotros pues tal vez con demasiado largo y disculpe el tiempo que me tomé tratando de explicar ese episodio que creo que es un antecedente de una lucha que encabezó el pan me tocó a mí pues individualmente encabezarla pero fue una una lucha del partido institucional y fue respaldada por miles de nuevos boloneses y la portada de su libro esa fotografía del 87 como otra cosa que hicimos en esa marcha de la exigencia esta posibilidad de de la de defraudar las elecciones está porque tenemos leyes electorales malas constituimos una una asamblea democrática electoral la ADE ahí de viva voz yo sugerí 20 nombres algunos panistas otros no panistas inclusive la que había sido candidata a la gobernatura por el PESUM que fue el PESUM fue el segundo nombre del partido comunista del partido socialista unificado unificado de México el segundo nombre del partido comunista la profesora se me escapa ahorita el nombre fue una de las integrantes de esta asamblea democrática electoral varios no panistas pero varios panistas que se constituyeran como asamblea representativa del pueblo y elaboraran una una ley electoral integral del artículo 1 a las transitorios y que se presentara formalmente como como iniciativa ante el congreso constitucional congreso dominado por el PRI cosa que hicimos se elaboró esa iniciativa trabajó seis meses elaboró una iniciativa de ley electoral la presentó al congreso el congreso PRI la mandó al archivo entonces para presionar fuimos un grupo de panistas a buscar al palacio de gobierno al gobernador esto ya fue como dos años después si fue en el 87 87 porque la versión a versión del 85 fue en el 87 86 87 87 debe haber sido esta ley electoral y no estaba el gobernador en palacio de gobierno nos recibe su secretario general de gobierno que era Lucas de la Garza y le dijimos no nos vamos a salir de aquí hasta que el congreso que si bien constitucionalmente es otro poder pero con ustedes funciona como un apéndice del ejecutivo le des instrucciones tu secretario general de gobierno que es el conducto de las instrucciones del gobernador para que aprueben la ley electoral que presentamos esa era la estrategia atrasada y dice Lucas de la Garza oiga no no se los voy a dar tu sabes Lucas porque el es un hombre con convicción democrática y lo demostró tiempo después renunció al PRI fue candidato de un partido de izquierda a la gobernatura etcétera este no voy a dar esas instrucciones pues es tu problema nosotros no nos vamos a salir de tu despacho hasta que el congreso apruebe esta ley íbamos preparados a quedarnos ahí a hacerle un plantón de días si fuera necesario él dice no me obliguen a sacarlos por la fuerza pues es tu problema Lucas señor secretario general de gobierno nosotros nos vamos a quedar aquí hasta que el congreso apruebe esta ley electoral que garantice hombre lo que queremos es evitarle problemas al estado Jorge Treviño no creo que esté muy contento con lo que haya con lo que sucedió este pues me van a obligar a sacarlos por la fuerza pues es tu problema estuvimos dialogando como una hora pues no me queda otra alternativa bueno y nos deja en su despacho él se sale y unos minutos después llegan cientos materialmente cientos de policías el jefe de ellos nos convita sálganse de esta oficina no nos salimos los voy a sacar sáquenos y nos sacan por la fuerza y esa fotografía circunstancialmente la tomaron cuando iba cuando me iban bajando pues como costal del palacio gobierno a todos los demás algunos los sacaron a patadas en fin éramos un grupo de unos 10 12 panistas y este libro pues es una narración más que digo en parte narro mis mis vivencias pero también refiero lo que en mi opinión debe ser un gobierno estatal etcétera este unos años 10 años después pues estaba subiendo yo por la misma escalera en que me habían sacado arrastrando como un costal de papas iba subiendo para tomar por en respeto a la voluntad popular en un proceso electoral a tomar la responsabilidad del palacio de gobierno y ocupar el despacho del gobernador del estado este estas son las fotografías que ilustran este la portada de este libro que narra estas experiencias gracias una pregunta corta que tal vez tiene un respeto muy largo que le ha dejado el pan en 75 años a Nuevo le ha dejado muchas cosas buenas mucho por eso estoy yo preocupado por el pan de ahora vamos yo creo que lo que el principal legado del pan institucionalmente es un legado de que con con principios humanistas que se resumen en la realización en el trabajo en el gobierno para realizar el bien común en eso se resumen las tesis del partido el pan le deja le ha dejado a Nuevo León ese legado en esos 75 años que en septiembre vamos a cumplir se ha dado ese testimonio por miles de panistas algunos que hemos tenido la oportunidad de tener puestos públicos que hemos tenido espacios en los en los medios y en consecuencia la sociedad nos conoce pero muchos que sin conocerlos y con una extraordinaria generosidad han hecho eso en su vida personal en su vida profesional trabajando en el gobierno o fuera del gobierno pero trabajando para que en México prevalezca el estado de derecho el respeto a los derechos humanos las oportunidades para todos en fin la búsqueda constante del bien común para mí ese es el principal legado que en estos 75 años el pan le ha dejado a Nuevo León somos una organización conformada por seres humanos si todos los seres humanos nos equivocamos tenemos debilidades eventualmente tenemos desviaciones ojalá que esas fallas debilidades humanas las 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 corrijamos y y volvamos a esa senda ese trabajo yo yo me quiero imaginar un México sin el pan un Nuevo León sin el pan sería terrible por años ha sido la esperanza de los que buscan un México mejor no defraudemos esa esperanza esa confianza que por décadas nos ha tenido buena parte de la sociedad mexicana en general no defraudemos la sociedad mexicana y la sociedad mexicana Gracias.